Una falla en el cálculo de la dirigencia estatal de Morena para seleccionar el número de diputados de representación proporcional, sumado a los resultados obtenidos en el reciente proceso electoral, permitió que dos de las cuatro posiciones seleccionadas estén en la próxima legislatura. El tema que a Morena le impidió tener cuatro plurinominales, que fue el cálculo de quienes las asignaron para beneficiarse, así lo digo de clarito, esas cuatro plurinominales y su designación por la dirección no se sujetó a procedimientos legales, sino fue una designación que no se sometió correctamente. El Ejecutivo explicó que, en Puebla, un partido político no puede tener más de 16 representantes en la Cámara. El pasado 6 de junio, Morena ganó 14 distritos y aunque el número de votos generales le permitirían llevar a hasta cuatro representantes, no puede haber sobrerepresentación en el Poder Legislativo. Por ello, no descartó que se presenten impugnaciones. A punto están de tener un cargo y se pierde ese cargo. Y se aprende de todas esas circunstancias. Son formas de aprendizaje. Por eso hay que ser humilde en todas las acciones de vida pública. Humilde. Y no actuar con engreimiento y con soberbia. Porque hay un viejo dicho muy feo. Del plato a la boca se cae la sopa. La posibilidad de presentar nuevas reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales será una vez que las y los diputados electos tomen sus respectivos cargos en el Congreso local. El Ejecutivo descartó que exista una reforma definitiva en materia electoral, como se había planteado después de la elección federal de 1994. Por ello, esperará los tiempos para presentar nuevas iniciativas, como fue prohibir la instalación de propaganda electoral en el transporte público o espectaculares. Zed, Noticias.